Por mi biografía y por mis exparejas en distintos barrios, soy la persona en la que, o con la cual todo conecta. Sin embargo, también soy la persona a la cual todo se le oculta. Sin embargo, soy la única persona que descubre lo que los demás no. Pero, ¿cuánto más rápido y más fácil sería si en vez de obstruirme alguien me ayudase y me brindase medios? Pero evidentemente estoy detrás de algo mucho más grande de lo que algunas personas cuentan. Y por algún motivo quieren disimular la intervención de grandes compañías musicales, de cine y demás. Y de distintos ejércitos, de distintos países. Pero qué extraño que es todo, ¿no?